Este es el Minuto Condepor. Alumnos y maestros de la Escuela Juan Guifarro López, ubicada en la Colonia Betania, en Comayagüela, celebraron un aniversario más de fundación con actividades deportivas y recreativas junto al equipo de entrenadores de Condepor, quienes llegaron con implementos deportivos para realizar diferentes actividades, como ser fútbol, baloncesto y kit atlético para los más pequeños. Siguiendo con el proyecto de masificación deportiva que impulsa el comisionado Mario Moncada, se brindan clases gratuitas de lucha olímpica en el gimnasio número 3 del Complejo Deportivo José Simón Azcona. Algunos de los atletas se preparan para competiciones internacionales y es por eso que en las últimas semanas se han intensificado los trabajos físicos. Alumnos y alumnas del Instituto Central Vicente Cáceres se llevaron los primeros lugares del Torneo Intercolegial de Fútbol organizado por la Dirección de Deportes de la Policía Nacional y su programa estudiantil GRID, contando con el apoyo de Condepor. El segundo lugar en ambas categorías fue para el Centro de Educación Básica Las Américas. Jóvenes provenientes de diferentes barrios y colonias de la capital visitaron este día el gimnasio 3 del Complejo Deportivo José Simón Azcona con el objetivo de adquirir nuevos conocimientos y fortalecer su condición física y deportiva en la disciplina de baloncesto, deporte el cual ha reportado un enorme crecimiento en el último semestre. Este fue el Minuto Condepor.